Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en Wilde, en mi sector de tiro, y como siempre en este espacio vamos a seguir probando algunas semiautomáticas. En este caso se trata de un clásico de fabricaciones militar. Se trata de la FM Hip Power M95 Classic. Esta pistola deriva de la FM Hip Power fabricada por Fray Luis Beltrán, que es el mismo que fabrica esta pistola, ¿no es cierto? Pero le hicieron algunas modificaciones. Se trata de una pistola de simple acción. Tiene un martillo segrinado que es muy cómodo para montar, no hay posibilidades de que se escape. Tiene un acabado negro satinado. La corredera se extiende hasta la punta del cañón. No es como la Hip Power anterior, que estaba un poquito comida acá, o la Brawling. Esta tiene la línea recta. Tiene una banda acá, antirreflejos, que le da un buen encare al arma. Ayuda a lograr un buen encare. Tenemos el guión y el alza insertados a cola de Milano, y tienen un rectángulo en vez de punto, que permite un buen encare rápido. Tiene sobre la derecha la ventana de expulsión de vainas, la clásica, no Brawling, chica, es chica, en realidad chica. Después tenemos el botón para sacar el cargador, que es de doble hilera, y tiene una capacidad de 14 cartuchos. Después tenemos la palanca acá para trabar la corredera, que es la misma que trabaja de bloc de desarma. Es una sola palanca. Para desarmarla colocamos el seguro en esta muesca. En vez de en la muesca del seguro, lo colocamos en la segunda muesca y retiramos la palanca que traba y la que desarma la pistola. Y ahí ya la tenemos totalmente desarmada.